Esta semana en Noti Vida, realizan desayuno, conferencia, la espiritualidad del icono de la Virgen de la Altagracia. Inauguran Centro de Servicios Padre Luis Rosario. Cursillos de cristiandad reanudan ultrellas con la presencia de Monseñor Durantineo. El Papa presenta las intenciones de este mes de mayo. Y traemos un resumen de los conciertos católicos en arte en la iglesia. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la iglesia. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Noti Vida, con la gracia de Dios y con el favor de su sintonía, pues nos disponemos a edificarnos sobre todo el acontecer de la iglesia, en este resumen especial de las informaciones más recientes en nuestro contexto local. Un saludo afectuoso a los que nos sintonizan. De inmediato, conozcamos lo acontecido en la arquidiócesis de Santo Domingo. Iniciamos con la información de que la Comisión Nacional Organizadora del Centenario de la Coronación Canónica de la Imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, la Asociación de Damas de la Altagracia y el Movimiento Unidos por la Altagracia, organizaron el desayuno conferencia La Espiritualidad del Icono de la Virgen de la Altagracia, pro-recaudación de fondos para la construcción del Templo a María de la Altagracia en Olloncito, Ato Mayor. En la actividad realizada el pasado miércoles 27 de abril, en un hotel de la ciudad de Santo Domingo, Monseñor José Dolores Grullón Estrella, Obispo Emérito de San Juan de la Maguana y Presidente de la Comisión Nacional de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Altagracia en su centenario, explicó la simbología del cuadro de la Virgen de la Altagracia y resaltó el valor de la familia como una de las principales reflexiones. Al darnos esta imagen, Dios Padre ha querido privilegiar la familia y priorizar el valor de la familia, subrayó Monseñor Gullón, al tiempo que recordó que en la Constitución Dominicana está establecida la defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer, así como la vida del ser humano desde su concepción y hasta la muerte. Durante el evento se realizó un homenaje póstumo a Doña Rosa Gómez de Mejía, ex primera dama de la República Dominicana e integrante de las damas de la Altagracia, por su entrega, apoyo y devoción. También anunciaron las damas actividades que están realizando para recaudar fondos, entre ellas hicieron mención de la venta de obras artesanales, los concursos, himno conmemorativo a la Virgen de la Altagracia, específicamente este concurso, y también refirieron rosarios altagracianos artesanales. En otro orden, el Gabinete de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Educación, MINER, y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, iniciaron los servicios del Centro Padre Luis Rosario para la Atención Integral y Reinserción Sociofamiliar de Niños y Adolescentes en Situación de Calle y Peores Formas de Trabajo Infantil, esto en el municipio de San Antonio de Guerra. Durante la actividad, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, en su calidad de presidenta del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, la presidenta ejecutiva del CONANI, doctora Ana Cecilia Morún, y la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, Ligia Pérez, en representación del ministro Roberto Fulcar, explicaron que este centro forma parte de las acciones que contempla el modelo de intervención para la protección de niños, niñas y adolescentes, y movilidad en espacio público, así como del plan de fortalecimiento de los hogares de paso que impulsan desde el CONANI. En palabras de Arbaje, este proyecto ofrecerá a niños y adolescentes en condición de calle y peores formas de trabajo infantil, la oportunidad de reinsertarse en sus respectivas familias y en la sociedad, provistos de nuevas y provechosas capacidades. Asimismo, les beneficiará con atención en áreas fundamentales como son salud integral, educación, formación técnico-vocacional, artes, recreación y deporte. La doctora Morún, presidenta ejecutiva del CONANI, destacó en este contexto la labor desarrollada por el sacerdote Luis Rosario a favor de la niñez y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, y reiteró que continuará asumiendo con responsabilidad el compromiso del gobierno amparado en la ley. Ese derecho a garantizar que niños, niñas y adolescentes tengan condiciones dignas en nuestro país. Cambiando de tema, una buena noticia, otra más, es que con el propósito de continuar fortaleciendo la transparencia en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, el alcalde, Carlos Guzmán, designó como oficial de cumplimiento a las monjas y directoras de la Escuela Otilia Peláez, específicamente a esta hermana, Sor Rosario Vázquez, y también a Sor Cesarina Altagracia Paulino, quienes darán seguimiento a todos los procesos de compras que realice el cabildo, y procurarán garantizar que los servicios sean más ágiles, eficientes y transparentes. Otra información es que la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte realizó el pasado sábado la primera ultrella que organiza el movimiento Cursillos de Cristiandad. Los colores invadieron la parroquia Nuestra Señora de América Latina, que fue la parroquia anfitriona de esta ultrella. El obispo de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte, Monseñor José Amable Durantineo, fue quien presidió la Eucaristía y concelebró el sacerdote José Alberto Vargas Salazar. Al ofrecer la humilidad en el marco de esta celebración, el obispo expresó que el Señor quiere volver, quiere volver esos colores al alma de las personas, y exhortó a que nos reintegremos con fraternidad, animándonos unos a otros a escuchar la palabra de Dios, obedecer, rezar por el Papa y, por supuesto, acoger ese compromiso de ser iglesia. Dejémonos renovar por Jesucristo, dejemos que el Espíritu Santo nos devuelva los colores a nuestras vidas. A pesar de las situaciones difíciles, indicó Monseñor. Además, enumeró los signos de la resurrección, que debemos ver como signos específicos, la tumba vacía, el signo de las Sagradas Escrituras y el signo de la noche. Dijo que ver para creer es una condición fundamental de todo creyente, pues todos necesitamos de alguna manera ver para creer, por eso el Señor va dando signos. También explicó que siempre necesitamos que constantemente el Señor se nos aparezca, y Él nos insiste, al igual que a los discípulos, a anunciar el Evangelio. Monseñor Durante Ineo aseguró que pastoralmente debemos ser humildes y deponer nuestro orgullo y cansancio, así como lo hizo Pedro en el lago. Si no hay arrepentimiento, no puede haber sanación, y si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón, porque es el Espíritu Santo que da el arrepentimiento y que da el perdón, añadió. Por otro lado, destacó la misión del Papa Francisco, resaltando las labores que caracterizan su pontificado. Tras la Eucaristía, que se ofreció la charla, De Vuelta a mi Fe, con el carismático charlista Manuel Sadi Lamarche, quien de principio a fin deleitó al público con sus dones y talentos. De una forma muy distinta, animó a los presentes, quienes se sentían renovados y coloridos a propósito de esta vuelta, estas celebraciones. La charla inició pasada a las seis de la tarde y participaron cientos de personas que acudieron al llamado de Dios para llenarse de colores, así, de esa manera tan particular. Con esto, señores, ya concluimos el primer bloque en Notividad. Les invitamos a mantener la sintonía, a compartir con otros para que también formen parte de esta entrega. Vamos a una pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias!